Mi nombre es María Mirazón, soy restauradora, trabajo acá en la Cámara hace un año y medio. Yo trabajo en los muros, más que nada buscando el color original y haciendo cateos estatigráficos, que eso nos da la información de las distintas capas de tintura que hubo a lo largo del tiempo. Acá la idea es ir buscando en los distintos espacios, desde oficinas, pasillos, escaleras, el recinto, cuál fue el color original para después poder aplicarlo. Obviamente no va a ser exacto, sino el que esté más allegado y así aplicarlo a los distintos espacios. Y no solo son los muros, también se hacen en las puertas, en las aberturas, en las molduras. El año pasado se encontró una pintura mural en los descansos de las escaleras del tercer piso. Está debajo de siete capas de pintura y eso se encontró también por indagar y meter el bisturí y buscar. Fue un trabajo muy lindo, la verdad, y se puede ver, está terminado y está muy lindo. Ahora, en particular, estoy haciendo las búsquedas con otra compañera en el hall central de la entrada de los diputados. También buscando el color y también estuve, estoy en tesorería, hice también la búsqueda del color y estoy trabajando ahí los muros con mis compañeros.